Buenas gente que tal como andan soy Lucas en este vídeo voy a estar mostrando como tengo configurado el counter strike ya que algunos me lo estuvieron pidiendo que suba mis cfg etc así que voy a empezar de cero voy a mostrar como tengo configurado el counter primero bueno en multijugador tengo bueno mi nombre Lucas MDQ y el aspecto de mira lo uso siempre en pequeña y el color o varios a veces lo uso en verde otras veces en blanco en la parte del teclado tengo todo default lo único que tengo modificado es para el hablar yo hablo con la Q y para saltar y agacharme yo uso el scroll el scroll para abajo lo uso para saltar y para agacharme el scroll para arriba no significa que scrolleo ni nada es más que nada para dukear pero no les voy a caretear de sacárselo y decir que no uso scroll pero es más que nada para dukear después en la sensibilidad yo uso 1,5 a esto lo estoy acompañando con un mouse software fk1 con 800 dpi esa mi sensibilidad que usé casi siempre antes usaba más sensibilidad pero lo fui bajando y está en la definitiva por así decir después en audio nada calidad de sonido alto en vídeo en vídeo en vídeo yo uso opengl 800 x 600 y el brillo de grama máximo después esto lo tengo en default lo único que desactivé fue la sincronización vertical que si no no te no te toma los 100 fps en mi caso yo tengo 120 porque tengo siempre un monitor de 120 ejercicios y con 100 fps no le saco provecho así que lo tengo 120 clavado si lo pongo lo puedo poner más pero para mí es lo mismo jugar 120 que con 300 fps para mí es lo mismo no 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 cambia en que lo veo más fluido ni nada algunos dicen que lo vemos fluido yo lo veo igual bueno y después nada nada más bueno después dentro del juego como verán la mira la uso en sólida si no no veo una mierda no vea el c4 no veo a mi compañero no veo una mierda por eso prefiero usarla en sólida el tipo de menú de compra lo uso al estilo viejo me había olvidado de mostrarlo antes y el tipo de radar sólido después uso los comandos como el hood center y en 1 para que te aparezca el nombre del enemigo en medio de la mira también uso el comando cl autowest switch en 0 que es para que no te pique el arma cuando la agarras no te aparezca eso ahí arriba y tengas que apretar el click por ejemplo si lo tengo en 1 se pique a sola pero si lo tengo en 0 la pique a vos después uso también el comando hood facil switch en 1 que es para cuando voy a apretar el 3 el 2 para cambiar un arma no te aparezca eso ahí arriba y tengas que apretar el click ya con el 1 ya con el 1 lo haces automáticamente después los rates tengo el rate 25.000 se le dio en bajo el semidrate 101 y el otro que es eeeeh updaterrate 101 también ese sería mi rates dentro del juego y creo que no me estoy liando de nada eeeh ya mostré como tengo todo con figura de counter es una cfg default no no uso ningún comando externo no uso ningún comando de aim, de recoil es una cfg totalmente default el zai lo uso en color blanco es el color se le creo yo no eeeh con color voy a comer el comando me olvidé el comando con color ahi esta con color 500, 500, 500 es para el zai en blanco y lo mismo para la mira eeeh se le cogei color 500, 500, 500 más que eso no creo que no tengo nada más que explicar esa es mi configuración bastante sencilla por así decir no tiene muchos cambios eeeh una cfg bastante común bueno hasta acá el video eeeh quería agradecer antes a toda la gente que empezó a suscribir al canal muchísimas gracias así que nos estamos viendo en otro video adios a 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